El segundo juicio político del expresidente desconcatenado Trump en el Senado está programado para comenzar el 9 de febrero, después de que los líderes del Senado llegaran a un acuerdo para retrasarlo, dando al equipo legal de Trump más tiempo para prepararse y a los demócratas del Senado la oportunidad de considerar la legislación para el COVID-19 y confirmar los designados del gabinete del presidente Joe Biden. ¡Comenzamos! Los demócratas de la Cámara de Representantes revisarán formalmente el cargo único de juicio político contra Trump en el Senado el lunes por la noche, pero el acuerdo entre el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell retrasará el contenido del juicio hasta febrero. Sin un acuerdo, el juicio habría comenzado la tarde posterior a la transmisión del artículo al Senado. Todos queremos dejar atrás este terrible capítulo en la historia de nuestra nación, pero la curación y la unidad sólo llegarán si hay verdad y responsabilidad y eso es lo que proporcionará este juicio. Dijo antes en el día Schumer. Así será el cronograma. Lunes 25 de enero, los fiscales de la Cámara leerán el cargo de juicio político. Martes 26 de enero, los senadores tomarán posesión. Martes 2 de febrero, esta es la fecha límite para que el presidente responda al cargo y para que la Cámara lleve a cabo un informe preliminar. Schumer dijo el viernes que durante este periodo, el Senado continuará haciendo otros asuntos, como confirmar los escogidos al gabinete del presidente Biden y negociar un paquete de ayuda por el COVID-19. El lunes 8 de febrero, una vez que se redacten los informes, las presentaciones comenzarán esa semana. Martes 9 de febrero, esta es la fecha límite para el escrito de refutación previo al juicio de la Cámara. En ese momento puede comenzar el juicio. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el artículo de juicio político se enviará al Senado el lunes. La oficina de Pelosi dijo que los fiscales de la Cámara entregarán el cargo al Senado el lunes por la noche alrededor de las 6.55 PMET y leerán el cargo en voz alta en el Senado. Después de eso, los fiscales de juicio político regresarán al lado de la Cámara del Capitolio de Estados Unidos. Bueno, pues esperemos que sí le hagan el juicio y sí condenen a desconcatenado Trump. Al menos en Estados Unidos parece que sí hay justicia. Muy bien, pues aquí les dejo, queridos amigos, la información sobre el juicio político de desconcatenado Trump. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.